Oye mi ritmo Óyelo Que todos los bailadores se preparen pa' rumbón Con este ritmo sabroso formamos el vacilón Oye mi ritmo Oye tumbao Óyelo Que todos los bailadores se preparen pa' rumbón Con este ritmo sabroso formamos el vacilón ¡Qué ritmo! Vámonos para rumbo ¡Vámonos para rumbo! ¡El rumbo malo mora que te traigo yo! ¡Vámonos para rumbo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos para rumbo! ¡Vámonos para rumbo! ¡Vámonos! ¡Vámonos para rumbo! ¡Vámonos para rumbo! ¡Vámonos para rumbo! ¡Aquí! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos para el rojo! ¡Eh, eh, que la rumba la traigo yo! ¡Vamos para el rojo! ¡Eh, morena, me va a ser la rojo! ¡Vamos para el rojo! ¡Que yo te canto la rumba en mi guaguampo! ¡Vamos para el rojo! ¡Eh, eh, te invito yo! ¡Vamos para el rojo! ¡Para que baile mi rumba en mi guaguampo! ¡Vamos para el rojo! ¡Eh, eh, eh, que la rumba la traigo yo! ¡Vamos para el rojo! ¡Vamos para el rojo! ¡Vamos para el rojo! ¡Gracias!